Para que se pueda erradicar la basura en las calles es importante que se implemente la educación ambiental en las personas desde los diferentes sectores, dijo especialista en temas de reciclaje. Si no hay educación, lamentablemente no vamos a salir adelante con esta problemática que ha costado y sigue costando porque no tenemos, como dicen, la información y la educación que deberíamos de tener con respecto al manejo de los desechos que nosotros mismos producimos, ya sea en nuestros hogares o en nuestras empresas. Lamentablemente, pues, he escuchado que hay bastante basura y no es que me lo cuenten, también he ido a la calle y voy viendo que siempre cerca de los cauces hay basura. Por mucho que hacen la limpieza en los cauces, la alcaldía de Managua que hace un gran esfuerzo, igual, de igual manera, siempre, al ver limpios, siempre la familia o cualquier persona llega a dejar basura, ya sea domiciliar o ya sea materiales de construcción. Las personas que tiran la basura, muchos saben que están afectando el medio ambiente, pero, lógicamente, ellos creen que al irla a dejar tirada a estos lugares, creen que no se va a contaminar el mismo y su familia, recordemos. Dijo que hay una cantidad de basura como ropa que se puede apreciar en algunos puntos de la ciudad. La ropa se tiene que reutilizar las veces que sea necesaria, porque para elaborar una pieza, digamos, de ropa, se gasta más de mil litros de agua. Entonces, si nosotros estamos reutilizando la ropa, vamos a ahorrar agua potable y recuerden que el 20% de las aguas residuales son de las empresas que producen esta ropa, que estamos utilizando nosotros, cualquier tipo de ropa que utilicemos. Y también son los que más contaminan el medio ambiente, más que un avión que anda en vuelo, más que un barco, son los que más que contaminan en nuestro planeta. ¿Qué significa? Que desde hoy tenemos que reutilizar toda la ropa y no solamente la ropa. Ahí incluye zapatos, incluye sábana, incluye muchas cosas del hogar que podemos darle una segunda vida antes que vayan a parar a cualquier lugar en cada esquina de nuestro barrio o de nuestras residenciales o que vaya a parar al vertedero, porque de igual manera, aunque vaya al vertedero, igual contamina nuestro planeta, porque recordemos que un vertedero es un cielo abierto, que de igual la contaminación ambiental va a llegar a cualquier parte. Noticias 12, Darlen Tellez.